Sabes muy bien que le tengo mucho cariño a Enar. Aunque tú y yo no hayamos pasado por la vicaría, para mí es como si fuera una sobrina. Yo sé, Pelayo. A lo largo del día les llamaré por teléfono a Colombia para felicitarles. Porque ojalá pudiera ir a esa boda, que me haría muchísima ilusión. Pero ¿por qué no te vienes? Es cuestión de organizarse. Ya, pero... Pero ¿cuándo te vas? Mañana. Muy precipitado fue. Ay, escucha. Tiempo tendremos de irnos los dos juntos a Colombia para verles. ¿Qué pasa, Budisla? ¿Es que no tienes intención de volver? Es que... Es que Enar se va a quedar a vivir en Colombia. Es mi única familia. Y yo aquí no tengo ni casa. ¿Pero cómo que no? Vives en el hostal. Pero no me imagino yo viviendo allí sola eternamente. Pero no estás sola, cariño. No estás sola. Me tienes a mí y a toda mi familia. A ver, Fuen, ¿qué te pasa? Dímelo. ¿Qué te preocupa? Pues que... Que todo está siendo tan difícil para nosotros, Pelayo. Escúchame. Mira, tú y yo ya tenemos suficiente edad como para ganarle la partida a la vida por la mano. Yo te quiero. Y tú me quieres a mí. Y este amor no es flor de un día. Sí. Pero... Tienes que entender que es que Enar está en Colombia. Va a empezar una nueva etapa de su vida y... Y necesita a su familia. Y yo soy la única familia que tiene. Y al menos por ahora, pues... Siento que tengo que estar allí con ella. Aunque eso me aleje de ti. Lo entiendo. Pero no te preocupes porque no te vas a alejar de mí. Yo siempre te voy a llevar en mi corazón. ¿Entiendes? Y yo no el mío, Pelayo.